Respondiendo al llamado para ayudar a combatir el coronavirus, una fecha de lanzamiento para nuestra misión Demo-2 y celebrando 30 años del Hubble. Algunas de las historias para contarles esta semana en la NASA. El 24 de abril, nuestro administrador Jim Bridenstine fue a la Casa Blanca para mostrar ejemplos de tecnología de la NASA desarrollada para ayudar en la respuesta federal al coronavirus. El día anterior, Bridenstine debatió sobre cómo se pueden utilizar los recursos de la NASA para ayudar a combatir la pandemia durante una reunión virtual con periodistas. Las soluciones innovadoras que está desarrollando la fuerza de trabajo de la NASA incluyen un par de artículos de nuestro Centro de Investigación de Vuelos Armstrong en el sur de California. Una campana de oxígeno que puede minimizar la necesidad de que algunos pacientes con coronavirus utilicen ventiladores y un docel protector que permite a los trabajadores de la salud atender de forma segura al paciente. Mientras tanto, nuestro laboratorio de propulsión a chorro, también ubicado en el sur de California, está desarrollando respiradores muy necesarios. Además, la tecnología desarrollada producto de una asociación entre nuestro Centro de Investigación Glenn y una compañía de Ohio, se está utilizando en vehículos de emergencia y otras áreas para eliminar partículas de virus en el aire y la superficie. Obtenga más información sobre los esfuerzos de la NASA para ayudar en la respuesta nacional a la pandemia de coronavirus en nasa.gov barra coronavirus. La NASA y SpaceX han apuntado al 27 de mayo para el lanzamiento de la Demo 2, en lo que sería el regreso de los lanzamientos de vuelos espaciales humanos desde suelo estadounidense. Destacaremos la misión histórica durante una serie de conferencias de noticias remotas y virtuales previas al vuelo del 1 de mayo. En la misión Demo 2, los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley volarán a bordo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX hasta la Estación Espacial Internacional desde nuestro Centro Espacial Kennedy, en Florida. Estamos celebrando los 30 años de nuestro telescopio espacial Hubble. El Hubble fue lanzado a bordo del transbordador espacial Discovery el 24 de abril de 1990 y puesto en órbita al día siguiente. Las observaciones de la nave espacial han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos y literalmente nuestra visión del mismo. Puede unirse a la celebración con una serie de recursos en línea en nasa.gov barra Hubble. También proporcionamos actividades y recursos en línea para ayudar virtualmente a celebrar el Día de la Tierra desde casa. El 22 de abril fue el aniversario número 50 del Día de la Tierra, nuestra celebración anual de nuestro planeta natal. Para obtener más información sobre el Día de la Tierra, utilice el hashtag Earth Day at Home y consulte nasa.gov barra Earth Day. Nuestro rover Mars 2020 Perseverance está en preparación final para su próximo lanzamiento en nuestro Centro Espacial Kennedy, en Florida. Esto incluye pruebas para ayudar a asegurar que Perseverance viaje con precisión durante su camino al planeta rojo, desde el lanzamiento hasta la entrada, el descenso y el aterrizaje. La ventana actual de lanzamiento de la misión estará abierta del 17 de julio al 5 de agosto. Esto es lo que pasa esta semana en la NASA. Para obtener más información sobre estas y otras historias, síganos en la web en ciencia.nasa.gov.